Las Águilas de la América regresan a la actividad en la Champions Cup W de CONCACAF. Ahora como parte de la jornada número 3 enfrentarán al conjunto de Santa Fe de Panamá. Y previo a este partido hubo actividades por parte del Club América. Primero conferencia de prensa en donde estuvieron presentes la jugadora Jocelyn Orejel y también el estratega Ángel Villacampa. Recalcaron que buscarán trabajar con el exceso de confianza después de haber goleado a las chivas del Guadalajara en la Liga MX Femenil con un marcador 7 a 0. También recalcaron que ha habido cambios en el equipo y que se ha visto mucha más confianza en las últimas semanas. Y por supuesto también dejaron en claro que todavía no están pensando ya en un posible Mundial de Clubes pero que saben que pueden obtener el campeonato en esta competencia. Y posteriormente también hubo entrenamiento abierto a los medios de comunicación en donde se pudo ver al equipo trabajar. Sobre todo sabemos que este equipo tiene un carácter muy ofensivo por lo que estuvieron afinando algunos detalles. Y también es importante mencionar que no hay bajas importantes de cara a este compromiso por lo que lo podrán enfrentar sin contratiempos. Recuerden checar los videos de las declaraciones y el contenido de este entrenamiento a través de 11diario MX y también en nuestro portal comunsediario.com El reporte desde la Ciudad de México.